Derivada de x elevado a n n por x elevado a n-1 Y se presenta para alcardesa una que no sabe hacer esto, ¿vale? O sea, es muy grande Si no sabes hacerlo, a lo mejor que... No vas a gobernar un pueblo cuando no sabes hacer algo tan simple Pero bueno, cada uno ya... Que haga lo que quiera ¿De acuerdo, no? Entonces lo tengo que repasar Cuando hay un número delante El número se queda igual ¿Vale? Entonces, por ejemplo, la derivada de menos 2x cuarta Sería menos 2 por 4 por x cubo O sea, menos 8x cubo Si es un polinomio Dos cositas nuevas La derivada de x es 1 No porque yo lo diga Sino porque si se aplica la regla Es x elevado a 1 Y entonces el 1 baja Y el resto 1 menos 1 es 0 1 por 1 es 1 La derivada de esto sería Perdón, la derivada de una constante De un número es 0 Tú le dices 1 ¿Cuál es la derivada de 3? De 4 De 5 De pi Se vuelve loco Cuando lo ve en un examen Te vuelves loco Dices, ¿no? Te entra el pánico La derivada de la suma O de la resta Es la suma de las derivadas Esto sería 6x cuadrado Menos 6x más 6 Uy, que 6 me ha salido Venga Venga, a por el pánico ¿Cómo es el pánico? El pánico es Esto Os volvéis locos No entiendo por qué Se pone en forma exponencial Y seguimos usando la fórmula 1 medio por aquí elevado a 1 medio menos 1 Fracción Pánico Pánico, pánico, pánico 1 medio menos 1 es menos 1 medio Y Miguel Ángel lo deja así Claro Y como bota Vox Pues ya que lo haga Otro ¿Vale? Lo contratamos a otro Que lo haga ¿Vale? Como es empresario Contrato a otro Que me haga la derivada Pues cuando tiene un menos Reglas de Segundo de eso ¿Vale? Esto es de Segundo de eso Para que luego me digan No, es que el proceso No explica Que os quejáis mucho Que cuando se me muere alguien Quien os voy a contratar Para llorar ¿Vale? Entonces esto sería Esta la tendré que aprender de memoria Esa Raíz de aquí 1 partido de 2 raíz de aquí Ahora se os pone en otra Juan de Dios Segundo de eso Podría ser Podría ser Que le decís Que eso te pille a ti Mulejo Pero no lo voy a hacer Que es que A veces me sorprendo De la maldad Que puedo llevar dentro Bueno ¿Qué? ¿Está bonita la calle? ¿Está bonita, no? Yo como soy muy ordenado Tengo que poner esto primero Y luego derivo ¿Cuánto queda? 3 quinto menos 1 ¿Cuánto es? ¿Ve? Pánico No sabemos Menos más Aleluya Le doy la huerta Huerta y huerta Y lo expresan Forma de De potencia ¿Bien, no? Regla de la cadena ¿Cómo es la regla de la cadena? Regla de la cadena ¿Tú qué vas? Contra de Izquierda Unida Desde Podemos ¿No? Ya veo Regla de la cadena Nada, ¿no? Venga, ¿sí? ¿Cómo? Venga, ¿a explicármela? Lo primero ha sobrado Es por la derivada De lo de dentro Siempre Haga la derivada Que haga Es por la derivada De lo de dentro Ya que Miguel Ás Ha dicho esta La derivada del seno Es el coseno La derivada del coseno Es el menos seno Y la derivada de la tangente Es Pues no Te voy a llevar la contraria Pero cuando hay una función dentro La cosa cambia Entonces voy a encontrar por ahí Cosas como esta ¿Vale? La derivada del seno De una función Es el coseno De esa función Por la derivada De esa función Pero yo prefiero La notación Zurullo La derivada Del seno De Zurullo Es Coseno De Zurullo Por la derivada De Zurullo ¿Vale? Entonces por ejemplo La derivada del seno De x cuadrado Menos 3x Más 5 Sería Derivada del seno El coseno La derivada De lo de dentro De lo de dentro Una función compuesta ¿Vale? No tiene nada Del coseno Yo voy a seguir La notación Zurullo Del coseno Es menos seno Del Zurullo Por la derivada Del Zurullo Sería Menos seno De 2x cubo Menos 3x Más 4 Por 6x cuadrado Menos 3 ¿Vale? No hay gente Es que no lo voy a hacer Me da vergüenza Pero esto es La regla De la cadena ¿Cómo? ¿Dónde? Ahora hago de 3 ¿Porro? La aplaudimos cuando entro Nos reímos un rato Vamos a quedarnos mirándolo Sí, hombre, sí El otro Estaba buscando a Alfredo en el móvil Coño, no me acordaba el nombre de tu hermano Salgo Y estaba hasta dentro de la cría Y digo Voy a bajar Y me encuentro a tu madre Y digo Hombre, menos mal Qué bien En Estados Unidos Te hubieran cogido Con una cartulina A tus padres Te hubieran llevado una rotonda Y te hubieran puesto Falto a clase Y le engaño a mis padres ¿Eh? Y que lo hubiera visto Todo el mundo Yo lo haría Vamos Con gente así Hombre, claro Que se muera de vergüenza Por lo menos O sea, que lo mire Y diga Hostia Tu cara y Qué era el otro Que hacía un niño Hay un vídeo por ahí Rompiendo la play A martillazo ¿Cómo? Ha suspendido la play Pon, pon No, la vas a romper tú Niño Lo graban y lo suben a YouTube Para que lo vea todo el mundo Dicen No Que Que se va a traumatizar ¿Perdona? Y porque no habéis visto American History aquí ¿La habéis visto? ¿No? No Pues verla Que es muy bonito Te lo voy a sacar Para que vayas mirándose Lo tienes bien ¿Vale? José Luis Me dejó Me dejó Me dejó Me dejó Me dejó José Luis No puedo ¿El qué? Eso es lo que tienes que hacer A ver Logaritmo neperiano De No es A ver Yo lo he puesto así Si Logaritmo neperiano Es logaritmo en base De 10 ¿Vale? Y le dice que el logaritmo de 0,343 Entonces tú tienes que poner Esto hace el cambio de variable Que sería logaritmo de 10 Partido logaritmo de Logaritmo de 10 es 1 Y logaritmo de Sí Lo he hecho bien Vale, vale Es que Es peor Que si lo hace mal O sea Lo hace bien Y no te das cuenta Es que tienes que inventar las cosas Vale De sala De sala me lo dejáis Ya lo cojo Dios Yo Me ponía las orejas De burro y me lo he llevado A la rotonda Y de la farmacia Mi hermano Con una cartulina grande Que lo mira todo el mundo Ponte aquí Que desde ahí va a haber un grundo Bueno, a ver A lo mejor te gusta Escuchar Cuarto que ahora Miren Ah, me ha tocado el culo Yo me he traído un currículum Lo he enseñado, ¿no? Dos carreras Sí, una clase Turismo y filología ¿Qué pasa? Son dos carreras Son dos carreras Justo Yo no digo nada Son dos carreras Hombre, aquí puede tener trabajo De turismo y eso ¿Cuál toca ahora, Miguel? ¿Cuál toca ahora, Miguel? ¿Cuál toca ahora, Miguel? ¿Cuál toca ahora, Miguel? Pues yo te digo arométrica Al coseno Ahora la hago Las tres Logaritmo en base a de X ¿Cuál es la derivada? Miguel, ¿Age? ¿Tú qué te la sabes, hijo? Uno partido X Por logaritmo neferiano de A Uy, pargo que sabemos darlo Venga El ágele ya la ha hecho, ¿no? Como corre igual que las derivadas Te gano Esto sería uno partido X ¿Y qué pongo? Y los tíos callados Que vergüenza me da a veces ese tío De verdad A veces, muchas veces ¿Cuál es la derivada del logaritmo neferiano? ¿Cuál es la derivada del logaritmo neferiano? ¿Cuál es la derivada del logaritmo neferiano? Ah, vale Como el chavo del ocho Esto lo pone aquí encima y no pasa nada Uy, me he dejado las exponenciales, maricón Primero las exponenciales Sí que no estoy. Carlos, ¿tú qué tienes que hacer? Podemos hacer dos problemas. Y uno no entiende a uno. ¿Cuá? Dímelo. Pero uno de los páginas de 100.000. Dímelo. O sea... Tengo buena memoria, pero... ¿Cuá? ¿Cuá, cuá? ¿El uno? ¿El nueve? ¿Esto rellena la tabla, o sea, Carlos? Ah, vale. De que sale un número par... Hay que hacer la tabla igualmente. Tienes que poner mayor, ¿no? Entonces, la probabilidad es que sea pares. Partido 36, porque hay 36 castellanos que sean pares. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Veintiuno. Veintiuno de 36. ¿Vale? Menor que cuatro. Pues sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve de 36. Y A intersección B, que sean a la vez pares y menores que cuatro. Es decir, de estos los que son pares, que son tres nada más. Las tres veces que aparecen dos. ¿Cómo te ha quedado? Que sean pares y menores que cuatro. Pares y menores que cuatro son... Menores que cuatro son estos. ¿Y de aquí cuáles son pares? Estos trenos. ¿Cómo es la exponencial? ¿Miguel Ángel? ¿Miguel Ángelo? Rafael, Miguel Ángelo, Donatello y... ¿Dónde es? Farte una tortuga ninja. ¿Cómo era el otro? Rafael, ¿no? Y David. Bueno. Esta es la que el año que viene... va a hacer que os lo paséis bien. ¿Vale? Hasta el año que viene no lo podéis saber. Entonces, la derivada de dos elevado a x cuadrado menos tres sería dos elevado a x cuadrado menos tres por logaritmo neperiano de dos por dos x. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo o no? Pero voy a hacer un poquito de... ¿Cuál es la derivada de tres elevado a seno de x? Qué mala leche tengo. ¿Tres elevado a seno de x? Un logaritmo neperiano de tres. ¿Cuál es el seno de x? Bien. Bien, bien, bien. El elevado aquí no me va a poner ningún ejemplo. Tú me has dicho que explique el arco, ¿no? Las arcos las habéis dado. ¿Y tú crees que yo me tengo acordado de eso? Yo no me acuerdo. Yo voy a decir... Venga, derivada del arcoseno. ¿Qué es el arcoseno? La función inversa del seno. Bueno, si el seno de treinta es un medio, pues el arcoseno de un medio es treinta. Inversa. Bueno, pues la derivada es... Si no recuerdo mal, eso. ¿Vale? La derivada del arco coseno. Yo hago como que no me acuerdo. Yo esto lo tengo en los pies ya. Y la derivada del arco tangente... ¿Vale? Entonces yo tengo que hacer la derivada del... ¿Cuál sería la derivada de esta? ¿Por...? No está. Tampoco me voy a leer mucho. No tiene más. Lo que se me ha preguntado es Juan de Dior. ¡Juan de Dior! ¡Juan de Dior! ¡Es una triple! ¡Triple! ¡Triple! ¡Os vais a cagar! No una ni dos, di no. Julián, ¿tú qué instituto estás? ¿Quién te da matemáticas? ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! Me he llamando a Ava porque... ¡Una triple! ¡Un primer CARPORTA! ¿Cómo es... ¡ geliyor! ¡Cuán de Dios! ¡Ao menos! ¡Este quality! ¡Sequ RAM! ¡Ah, vale! ¡Sequ RAM! SeSqu ça! ¡Dale! ¡No, no! ¡Así que yo os quiera! Y luego la deriva Primero toca derivar el 2 Y el ágele El ágele duerme algo de noche Gente que ha estado la 2 esperando Que ponga el teléfono, la tía le dan pelota Y... Claro O eso, o que como ahora te han puesto El cable, y te han puesto el cable o no ¿El qué? ¿Cable? El O no es, lo que sea La fibra Vamos, como si fuera poco Bueno, primero toca derivar el 2 A ver si esté de acuerdo con esto Voy a poner el 1 aquí, pero de vergüenza ¿Vale? ¿Cómo que por qué? Y yo ¿Y te parece también obvio que Rajoy es un buen presidente? O sea que tampoco Es obvio Es obvio que Es obvio profesor Y cuando dicen que algo es obvio Tienes que tener 3 días en tu casa mirando A ver si lo pillas Esto es obvio Te va a tu casa y dices bueno ¿Cómo sigo? Por derivarse Ahora tengo que derivar seno Primero derivo esta Que estamos afuera Luego esta Y luego Ya se me voy a tirar yo toda la tarde Puedo poner esto por ejemplo Elevado a Seno de Entonces la derivada sería Primero derivo E elevado a Que es lo mismo Luego derivo El seno Que es lo mismo Entonces esto ya es Una vez coges la mecánica Tienes que llegar hasta el final Cuando termino en el final La última Ya que estemos para dentro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video